En este vídeo vamos a destruir por completo la misión del atraco a la joyería en GTA V. Y es que por si hay algún despistado en la sala, esta es una serie que empecé a hacer hace algunas semanas en formato de vídeo corto. Pero me parece que con una limitación de un minuto no da tiempo suficiente para mostraros todo lo que podemos liar en una típica misión de GTA V que todos hemos jugado mil veces. Y es que cuando haces improvisar al juego, todo es posible. Rubio, por favor, aparta o no vas a llegar al DLC. ¡Hostia! Para comenzar intenté arruinar el discurso de Michael en el inicio de la misión. Aunque poco pude hacer aquí porque los personajes no son entidades editables. O sea que como mucho podría haber agregado algún que otro elemento o personaje a la escena. Pero de poco habría servido y tampoco es que me diera tiempo. Ando más ocupado pensando en otras cosas. No era mi intención señora, lo siento. Lo siento señora. ¡No grites coño! La siguiente forma con la que intenté cargarme la misión fue alertando a la policía con el mod menú antes de llegar a la joyería. Pero alguien se hizo el héroe y demostró ser un verdadero espartano. ¡Hostia, se ha bajado! Bueno, 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 bueno. Que se lía, ¿eh? Que se nos lía. Encima de que sale barato ese efectivo. Es que ¿qué más se le puede pedir? ¡Cuidado, cuidado! Por algún motivo creo que es inmortal. Porque dudo que haya podido matar el solo a cinco patrullas de policía. Bueno, salgamos de dudas. Pues no era inmortal. Estaba un toque. ¿Quién diría que al final el verdadero protagonista de GTA V iba a ser el pelo escobilla este que trabaja para Facebook? Que diga, Leafe Invader. Sí, Leafe Invader. A partir de aquí es donde comienzo a sacar toda mi creatividad. Y vi que sería una buena idea colocar una pared en la puerta para que los personajes no pudieran entrar y quedaran muy mal. Tú imagínate ser un esladrón de banco súper profesional e ir a atracar una joyería con un equipo súper preparado, armados y equipados hasta los dientes para que luego llegue si hayan construido un maldito muro en la puerta. Me voy a acercar allí con esta cámara, que es la cámara de creación de mapa. Es el creativo de GTA V, ¿vale? Vamos a poner algo en la puerta, que no puedan entrar, ¿no? Eso estaría guay. Bueno, esto de hecho es una pared, técnicamente. Rota, ¿no? Pero bueno, tendrá colisiones, pero... Ni grupo de set ni hostias, llama a un albañil. El caso es que lo de la pared no salió bien, siento el spoiler. Aunque como ya me sospechaba que no iba a funcionar, preparé una pequeña sorpresa en el interior de la joyería. Voy a spawnear gente random, ¿vale? De hecho, mira, personajes de la historia, ¿vale? El tío del banco, porque ya se lo espera, se lo va a venir. Va a estar Brad, ¿cómo no va a estar Brad? Obviamente también tiene que estar Brad. Chris también, para que nos ilumine un poco el camino. Denise, para que vea lo que se está metiendo su sobrino. Debbie, para que vaya viendo lo que le espera. Dr. Friedlander, para que le dé un poquito de apoyo psicológico a Michael. Otro Franklin, porque siempre viene bien tener dos Franklins. Además, Franklin no entra en esta misión a la joyería, así que pues para que haya uno fuera y otro dentro, ¿no? Jimmy, Jimmy de Santa. De hecho, Jimmy de Santa, el actual, para que vaya aprendiendo el negocio familiar. Además, es un Jimmy que viene del futuro, así que nos puede un poco spoilear. Lamar, Lamar, porque no les invita, no les invita a ninguna parte nunca, nunca. Le invitan a Lamar a ninguna parte. Tracy también, por supuesto, para que siga aprendiendo también el negocio familiar. Y ya está. ¡Hala! Con eso, con eso nos sirve. Y es que dicen que los buenos momentos hay que compartirlos con tus seres queridos. Y qué mejor momento vas a vivir en tu vida que atracar una joyería y hacerte millonario. Pues ninguno. Ninguno. Pues han entrado y le ha sudado toda la verga. Pero hay mucha gente dentro del banco. Eso no nos lo quita nadie. Vale, el banco está lleno de gente. Gente que no está roleando, por cierto. Tía, pero esto es una dificultad extra, ¿eh? Porque sorban que flipas. Amanda, por favor. Aparta, Amanda. Estoy intentando robar una joyería para darnos de comer a ti y a nuestros hijos. De esta forma, nuestros intrépidos protagonistas y personajes secundarios de menos importancia completaron este atraco en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Aunque, bueno, no fue a la primera. ¿Cuándo es que toque? ¿Qué ha pasado? La encargada ha llamado a la policía. Pues le mete un tiro en la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que ha llamado a la policía? Ni tampoco todo el mundo consiguió salir ileso. Puedo matar a alguien. Por ejemplo, este, que siempre es una víctima del sistema. Lamar siempre... Lamar... Lamar es Lamar. O sea, si Lamar no... No sufre en un juego. Pues no quería. Rubio, por favor, aparta o no vas a llegar al DLC. Hostia. Pero la huida fue un éxito. Sobre todo la de Michael. Al cual me propuse seguir porque el tío huye a pie de la joyería. Pero no corriendo ni mariconadas de esas que haría cualquier ladrón que acaba de llevarse varios millones de una joyería. Caminando a su ritmo. Con un destino muy claro que nadie conoce. Pero en el que él confía perfectamente y sin que los nervios se apoderen de sus intenciones. ¿Y si seguimos a Michael? ¿Qué? Porque... Muy curioso esto. Michael se va andando tan tranquilo, ¿sabes? Viene toda la policía de los santos a por él. Pero el tío va... Aquí bien tranquilísimo, bien pana. Muy bien. Pues te pienso seguir. Porque Michael al final llega. Entonces su vida no será tan mala. Yo me quedo con Michael. Sabe lo que hace. Sabe cosas. Michael sabe cosas. Pues a tomar por culo. Para huir ya de verdad hice que mi moto corriera un poquito más. Aceleración. Y subimos esto. Subimos esto bastante. Bueno, quien dice un poquito. Dice que al principio me pasé un poco y reventé a Franklin. ¡Hostia! Bueno, bueno. Me he desintegrado. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Me acabo de desintegrar. Varias veces. Vale, no tanto. Y usamos habilidad. ¡Hostia! ¡No, no, no! Pero que sigue corriendo. ¡Pero qué cojones! Para ahora, como la norma de toda misión de GTA V, cuando tú superas a quien tienes que seguir, correrán a una velocidad endiablada. Así que deberían de poder seguirme el ritmo. Por supuesto, están corriendo casi tanto como yo a pesar de llevar la moto trucadísima. Bueno, 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 bueno. ¡Qué pedazo de hostia! ¡Qué pedazo de hostia! Pero no importa, porque conseguí dejar atrás a mis propios compañeros para así llegar a la última parte de la misión. Aunque antes me gustaría hacer un inciso para preguntar de dónde hemos sacado a semejante retrasado. Ahí está. Dale, dale. ¿Cómo no sabes dónde ir? Eres inútil. Pero si solo hay un camino. Pero si solo hay un camino, pues ahora voy yo por aquí. Hola, buenas tardes. Y es que una vez salimos a los túneles, encontraremos a toda la policía y esperándonos. A no ser que la borremos ilegalísimamente y así podamos salir tan tranquilas. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, ahora que estamos llegando al final, no sé cómo me acabo de meter en ese hueco, es hacer esto. ¡No! ¡Qué hecho! Esto. Juego congelado. Vamos a ver qué fuera. Vamos a ver cómo está la escena preparada afuera. Vale, están ahí los coches de policía preparados para salir en cuanto nos vean. No sé si estará el camión. Debería de estar. Igual no ha spawneado todavía. De hecho, estos coches no tienen ni poli dentro. Vale, avanzamos un poco más. Vamos a pararlo justo aquí. A ver qué pasa. Vale, ha spawneado aquí dos coches más arriba. Ya están incluso apuntando. ¿Y qué pasa si los elimino? Voy contra las reglas. No va a haber poli en esta misión. Eliminado. Fuera. Y este, fuera. ¿Para qué estará este coche aquí si ni se ve? Bueno, fuera. Burgón. Fuera. Ok, todo limpio. Avanzamos un poquito más. Vale, ya no me deja ralentizarlo. Además, el famoso camión mágico de esta misión, que es capaz de destruir los coches de policía con tan solo rozarlos, heredó la velocidad de la moto y ya si antes estaba roto, ahora estaba rotísimo. Vale, recuerdo que tengo super velocidad. Es que corro más que las motos, tío. A ver, ¿se pueden chocar conmigo? Correcto. Se acaban de reventar. Se acaban de reventar contra el camión. Qué triste. Qué triste eso. Después de reventar a toda la policía de los santos con el poder del guión y en parte de los mods, llegó el momento en el que la policía nos deja de seguir, algo que no estoy muy seguro del todo si ocurrió, ya que por una parte tenía estrellas, pero por la otra el minimapa no mostraba como si tuviera un nivel de búsqueda. Vale, ahora creo que tengo esto forzado para que no desaparezca el nivel, a ver qué pasa. Al principio seguimos teniendo el nivel de búsqueda, arriba a la derecha, pero en el mapa no hay nada. O sea, por mapa no nos siguen, pero por el nivel de búsqueda sí. Y es que claro, había forzado el nivel de búsqueda que siempre estuviera en 5 estrellas, por lo tanto se dio una situación un tanto extraña. Aunque más extraño es el hecho de abrir la puerta del camión y ver cómo las motos que acaban de meterse en el compartimento de carga ya no están ahí. Vale, por supuesto, ahora algo que voy a hacer. Nos sigue la poli. Voy a abrir el maletero. Ahí está. ¡Son magos! ¡Han desaparecido! ¡Tachán! Y lo más perturbador, por supuesto, es que los personajes siguen hablando desde su interior, lo que demuestra que claramente Franklin fue un mago todo este tiempo. Con la misión llegando a su fin y oliendo ya el éxito, no me pude resistir a alertar a la policía. Lo que obviamente hizo que el juego no me marcase la ruta. Pero con lo que no contaban los muchachos de Rockstar es con que me he pasado su juego demasiadas veces y sé exactamente dónde tenemos que ir. Y es por ello que cuando llegué a donde está Lester esperándonos, con varios patrullas detrás disparándonos como si quisieran algo de nosotros, la situación se puso cuanto menos graciosa. Bueno, pues lógica la policía debería de recordarme, ¿no? La persecución esta nunca había llegado tan lejos. A ver si recuerdo dónde era, creo que me voy a acordar de dónde era. Era aquí, ¿verdad? Mira, está Lester aquí. ¡Detenedle! ¡Eres el cabecilla! ¡Detenedle! ¡Joder, lo ha reventado! ¡Ha matado a Lester! Y eso es todo. Ese es el final alternativo que he creado para esta misión. Y bueno, por supuesto, las consecuencias que esto tendría para la historia si fuese canon es que después de la muerte de Lester, obviamente no podrían haber más atracos. Al menos no de la misma forma y no creo que Michael se arriesgara a hacerlo sin Lester. Imaginando que Franklin y Michael consiguieron escapar, igualmente serían descubiertos de la misma forma por Trevor. Pero al no estar Lester, Michael tendría la excusa perfecta para que Trevor no le insistiera en seguir haciendo atracos. Por ello, la historia de GTA V se reduciría sutilmente, ya que la mayoría de tramas como la del FIB, la de los estudios de cine, industrias Trevor Phillips y todas las demás que no tienen relación con Lester ni los golpes, seguirían existiendo. Aunque el juego perdería bastante y se volvería muy aburrido sin los golpes, ya que son la principal atracción de la historia de GTA V.